¿Te gustaría aprender a crear mensajes de información para normas, eventos o alguna que otra actividad? Esto lo podemos hacer sin ningún uso de bot y de una manera sencilla. Vamos a los ajustes del servidor. En el apartado que dice integraciones, le damos a la opción que dice crear webhook. Establecemos un nombre, en este caso normas. Seleccionamos el canal donde será enviado el mensaje, en este caso normas también. Después, seleccionamos lo que es una imagen si queremos. Le damos guardar cambios, copiamos el url y vamos a la página web que estará en la descripción. Acá tenemos una serie de información, si lo quieren leer no lo pueden hacer, pero no es necesario. Le damos a la opción que dice crear al, que vendría siendo para borrar todo, le damos acá. Pegamos lo que es el enlace que copiamos anteriormente y acá tenemos varios campos a completar. Lo primero vendría siendo el contenido, que básicamente es el mensaje que se encuentra afuera. Si ustedes quieren proporcionar algo, lo ponen. Después, lo más importante y lo más destacado es la opción de añadir en ver. Esto vendría siendo el incrustado, el fondo con una línea de color en el lado izquierdo. Lo que más se destaca de acá vendría siendo el body y el footer. Esto vendría siendo el uso básico. Primero tenemos el título. Después tenemos la descripción. Acá pueden escribir lo que sea, por ejemplo, hola, ¿cómo están? Y por último tenemos lo que es el pie. Todo esto es para hacer un mensaje básico. Si ustedes quieren profundizar más, pueden ir explorando. Por ejemplo, lo que es el color. Pueden seleccionar el color que ustedes quieran. En el apartado de Fiends podemos agregar categorías que vendría siendo como lo que vemos acá. Ahora lo voy a enseñar. Todo lo que vemos acá lo pueden hacer. También vamos a tener siempre una vista previa acá. Por ejemplo, si le doy Añadir Fiends, vamos a agregar distintas categorías. Tenemos varios campos a rellenar. Lo primero vendría siendo el nombre. Lo segundo vendría siendo el valor o la descripción. En este caso vendría siendo este mensaje, ¿no? Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Después de eso voy a agregar otro más. Bien, como pueden comprobar, se encuentra separado por categorías. Uno debajo del otro. Pero también podemos agruparlo en una única línea, como es este caso que lo pueden comprobar ahora, ¿no? Para hacer eso, activamos la opción que dice Inline en varios de los campos y, como pueden comprobar, se mantiene en una única línea. Porque claramente que este no tiene la opción activado, por eso no está. Pero si lo activo, se va juntando. Ahora, lo que podemos agregar es un autor que vendría siendo como un título, pero con una imagen determinada. En este caso vamos a colocar primero el nombre del autor, en este caso Norma. También podemos agregar lo que es una imagen mediante un enlace. Esto lo podemos hacer con emoticones. Si yo voy a mi servidor, ¿no? Y selecciono un emoticón como puede ser el que dice Invite, ¿no? Enviamos el mensaje a cualquier canal, le damos clic derecho y le damos a la opción que dice Copiar enlace. Esto después lo podemos eliminar. Y si vamos al apartado que dice Autor Icon, colocamos lo que es el enlace y directamente aparece como imagen. Cualquier tipo de enlace lo pueden colocar. Algunos y otros no funcionan, pero la mayoría sí. Entonces seguimos avanzando hasta completar alguna que otra cosa. Simplemente es cuestión de ir investigando hasta lograr el resultado final. Siempre vamos a tener una vista previa, que es lo más importante, ¿no? En este caso también tenemos lo que es el pie, que te lo mencioné al principio. Colocamos gracias y nuevamente vamos a colocar una imagen, ¿no? En este caso, en el asiento del icono Server Partner, le damos a Copiar enlace y pegamos en el apartado que dice Hooter Icon. Siempre podemos minimizar y también podemos agregar un nuevo mensaje debajo de este, en el apartado que dice Añadir en vez, ¿no? Y acá vamos completando nuevamente. Si queremos otra cosa, podemos añadir lo que es un mensaje. Cuando hayan terminado lo que es el mensaje, le damos al botón que dice Enviar. Y esto nos permitirá enviar el mensaje al canal establecido anteriormente. Si ustedes quieren profundizar más en el tema, en la descripción tienen mi set de dos de discos. Cómo mencionar usuarios, cómo mencionar roles, cómo colocar enlaces, hipervínculos, un montón de cosas. Lo pueden preguntar si tienen dudas. También voy a pedir una suscripción y voy a mandar un saludo para la persona que sugirió este video. Y también para el miembro que se unió al canal. ¡Gracias!